Muy buen día queridos amigos, yo soy Carlos Lange, mejor conocido como Care para las fresas, Care para la banda y Carecito, Carecito, si tú eres fresa y me agarras un poquito más de cariño. Y el día de hoy es un día muy bonito, como todos los días, pero el día de hoy sí es un poquito más especial, porque estamos de regreso en esta bella sección, cuyo objetivo es nada más y nada menos que tener pláticas especiales, introspectivas, con una taza de café y ahí con un pequeño truco de helado. Y el día de hoy tenemos a un gran, a una gran visita, a un gran amigo, una persona que admiro muchísimo y me emociono mucho de esta plática, porque estoy seguro que vamos a hablar de temas que normalmente no están acostumbrados a escuchar de esta persona. Y sin más, tienes que ir ahí detrás de mi manometa. Juan Pablo Zurita Arellano, Juanpa Zurita, vengase para acá, mira. Ay, güey. Güey, ¿cómo se te ocurren esas cosas y cómo nunca salen mal, güey? Pues me lo entiendo. No lo puedo creer. ¿Cómo estás, hermanito? Bienvenido. Bienvenido, se hace sección suicida. Bienvenido, Juanpa Zurita Arellano del Conde del Villar. ¿Cuántos apellidos tienes? Ya. Tienes como 15 apellidos, ¿no? Bienvenido, tengo tres apellidos. Dos técnicamente, pero Martín Zurita es compuesto, Arellano es materno. ¿Cuál es tu color favorito? Azul. ¿Tipo de sangre? A positivo. Eh, ya, esas son mis preguntas. Hermano, güey. Oye, mi hermanito, pues esta sección es dedicada a las pláticas especiales, introspectivas. Yo sé que tú eres una persona muy enérgica y me encanta que confieses en mí porque ni siquiera quisiste ver las preguntas que te voy a hacer. ¡No! ¡Qué chido! Y eso también dice que eres bastante aventurero y que estás abierto a escuchar este tipo de cosas. Pero primero que nada, necesitamos... Eh, si me das el favor. A ver. La dos es perfecta. Querer está obsesionado con el café por si la gente no lo sabía. Checa esto. ¿Ves que te dije que ayer fui al centro? Ajá. Ve lo que hice. Las mejores conversaciones comienzan con un café. Pues me ha tocado probablemente viajar más contigo que con cualquier ser humano vivo. Más que con el Meme, más que con Fer, más que con mis papás. De verdad. O sea, tienes la oportunidad de estar contigo en muchos países en muchas circunstancias divertidas, difíciles, improvisadas. Y nunca tomas café. ¿Por qué? No. No tomo café. Hay varias respuestas al por qué de eso. Número uno, siento que ya tengo demasiada energía y la verdad tengo miedo de que si tomo café... ¿Te voy a hacer adicto? ...no pueda afectar a mi energía real. Güey, la podré multiplicar. No, tal vez la hace que se relaje. Pero no lo requiero. No lo requiero. Es más mental. Es más... Como que digo... No, no es mental. Porque yo estoy en circunstancias contigo madrugando, viajando y aún así tienes energía. ¿De dónde sale esa energía? Creo que la energía viene de las ganas de hacer las cosas y de la emoción de hacer las cosas. O sea, estás haciendo un huevo. Mira, si te queda el saco... Salud. Salud. Wow. Vas a explotar. Yo quiero tres. Perfecto. CGI. Es chido el CGI. Oye... No se siente café. No quiero contar cómo nos conocimos ni esas cosas de cómo comenzamos a colaborar porque eso ya lo hemos contado. Y es Tinder. Pueden ver esos episodios en YouTube. Link en descripción. Pero un tema que me gustaría tocar es como yo te conocí y despreciaste mi trabajo porque me viste a llegar con un celular. A ver. No, 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 no. No quiero ir ese tema. No, no, no. Es verdad. Es verdad. Comenzamos tomando fotos con celular y te gustaron. Y era en una época en que casi todos los compañeros tus compañeros creadores porque yo era un godín. Yo trabajaba en una oficina. En Uber. Si algo tenías, tenías toda la intención de como hacer un mejor contenido. Me acuerdo perfectamente que un día me dijiste güey, es que ya no quiero subir tantos surfis. Y era una época en que todo el mundo subía selfies. Y de repente fuimos a hacer fotos y me decías oye, ¿no tienes una cámara más chida? Y yo fui por la cámara más chida. O sea, como que siempre he visto que has intentado como crecer y hacer las cosas mejor. Y no es solo en eso. Ahí te va otra. O sea, hacías YouTube y hacías cosas chidas y de repente me dijiste oye, quiero hacer un video más chido, de moda. Vámonos a Milano. ¿De dónde sale ese interés de estar en tanto movimiento? Primero quiero responder cuando nos conocimos y Kerry llegó con un iPhone a tomar las fotos. Eso es cierto. Creo que tenía menos de medio millón de seguidores en ese momento y una marca de tenis me contrata para hacer una campaña. En ese momento era como las primeras veces que una marca me contactaba para hacer algo. Entonces, yo sí llevaba cierta como expectativa de que iba a ser la marca. Claro. Dije, pues güey, vamos a ir, no sé, van a rentar como un estudio. No sé. O sea, yo tenía cierta idea en mi cabeza que no era la real. Entonces, yo llego a la Condesa o a la Roma, la verdad, ya no me acuerdo. Roma. Y veo a la Langosta caminando así. Yo llevaba mi mochilita de prepa. Este güey con un celular y pues como que lo primero que pienso, qué raro que la marca pues no le haya metido ni un centavo a esto, ¿no? Dos aprendizajes ahí importantes. Número uno. Confía en los dueñoros. No tengas expectativas. Es mejor no tener expectativas porque así no te desilusionas. Y número dos. Nunca subestimes a nada ni a nadie y no juzgues nada ni a nadie porque ese día que le dimos que yo y yo a darle a las fotos yo quedé así volado, güey. Yo decía, güey, ¿qué está pasando estas fotos? O sea, nunca había visto algo así antes. Y había una química muy chida. Nos comunicábamos bastante bien y era así de que íbamos caminando. A ver, en este estacionamiento vamos a sentarnos aquí y ya sacaba de mi mochilita otro suéter, otra playadita. A ver aquí en la plantita. Ponte. Y, güey, las fotos quedaron súper, súper, súper chidas. Como que ahí me di cuenta de, güey, más allá de la cámara es como la intención que la gente lleve a hacer las cosas. la verdad es que Kerr en ese momento no lo sabía, pero Kerr siempre ha sido un creador de contenido nato y poder tener a alguien que esté igual de apasionado que tú en crear el contenido es increíble porque más allá de que la foto esté padre o que le vaya bien el like, es que te guste a ti, que te la pases bien tú creándolo y eso fue lo que Kerr y yo vivimos en ese momento. Exacto. ¿Y por qué el sentimiento de siempre intentar elevar la barra? Si tú sabes que puedes hacer más y no lo haces es como... No sé si es hipocresía a ti mismo. No, güey, me desespera muchísimo porque creo que al momento en el que tú haces tu full potencial empiezas a descubrir realmente quién eres y de lo que eres capaz. A mí, en lo personal, me da mucha felicidad estar empujando el límite. Si no siento que te atoras en un loop como de comodidad y de confort y puede llegar a convertirse a robótico se empieza a hacer tu chispa se empieza a hacer tu chispa y todo es normal. El confort es peligroso, güey. Es peligrosísimo, güey. Y digo, del mismo lado, o sea, de nunca quedarte tan... ¿Qué pasó? Perdón, güey. Me está entrando esta energía como cuete en el... Salud. Algo muy loco de ti es que pueden decir Juanpa Zurita y como que ya no tienes que decir ah, es un youtuber. O sea, y consecuencia de eso es que nunca te estancaste en un solo lugar, en una sola cosa. Güey, un día me dijiste me voy a ir a ir a L.A. porque quiero ser actor y quiero aprender actuación. ¡Bum! De repente ya estás en Netflix y estás a punto de sacar tu segunda serie. O sea, ¿qué pedo con esto de que un lugar a otro? O sea, de que no hay límites. Y digo, un poquito de la mano de la pregunta pasada y también ¿qué sigue? Para Juanpa Zurita. Creo que si algo te gusta y te apasiona, o sea, algo te genera chispa, no hay nada que te pueda detener a que lo logres. Ok, pero ¿qué pasa con que te gustan tantas cosas tan diferentes, güey? You try. You try y fail. O sea, intentas y la regas, intentas y la regas y dices, güey, a ver, me eché por acá no me encantó, pero puedes tener 60 años y mirar atrás y decir, lo hice, no me salió chido, pero hoy sé que lo intenté y puedo estar en paz de que lo hice, de que lo viví y estoy seguro de que por ahí no era. O sea, ¿quieres que si yo quisiera hacerme profesional en Smash y concursar, ¿podría hacerlo? A huevo que sí. ¡Victory! Y es un tema de que, o sea, no tienes que buscar el resultado. Me refiero, tú no empezaste a escribir tu libro con el resultado de hacer un bestseller. Yo no me quiero hacer actor con el objetivo de ganar un Oscar. No quieres entrarle a ser el campeón de Smash para convertirte en el número del mundo, sino porque te gusta jugarlo. Entonces, cuando está claro que te gusta el proceso y el arte de hacerlo, no puedes perder. Yo lo que quería era experimentar, actuar. Abrí mi canal de inglés donde actuó diferentes personas, empecé a actuar, hice la de Netflix, pero lo hago por la mera, el mero goce de hacer la acción y no por el resultado. Entonces, siento que hay veces donde la gente se puede confundir y yo me he confundido, tal vez te ha pasado a ti. Donde quieras hacer algo por lo que significa ante los ojos de los demás y no realmente porque te apasione. Es ese mismo spark de no titubear, de no pensar qué va a pasar, no pensar si le va a ir bien, si le va a ir mal, si me va a salir, si me va a alcanzar la renta de ley, si la voy a hacer, qué va a pasar si hago contenido en inglés, qué pasa con mi acento, qué pasa si no soy escritor, qué pasa si no estudié. Nada de eso existe. Es nada más hacerlo por la única razón que verdaderamente importa y es que a ti te gusta. ¿Y qué sigue para Juan Pazurita? ¿Qué sigue para Juan Pazurita? Wow. Mira, estoy en un punto donde he aprendido tanto en creación de contenido que me gustaría tomar el paso de empezar a hacer cosas más grandes, no solo como actor, sino yo poder producir un documental, poder producir un programa, poder escribir un programa, pero también sin ningún tipo de presión, porque entiendo que no de un día para otro te conviertes en the next big writer o the next big producer. Y es importante entender eso, hay gente que lo estudia años, 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 se rompe la... y... Sale cuando tiene que salir. Y hay unos que nunca tienen ese momento, entonces también es importante como digerir y asimilar... ¿Estar listo para la decepción? Estar listo para la... Eat shit, güey, o sea... Si quieres llegar alto, pues también aguántate al madrador. No hay mejor ventaja que no tener ninguna. Yo ya me acabé mi café. ¿Y no le pusiste piquete? Ah, pues llegamos a la segunda parte. ¿O me lo tengo que acabar? ¿Cuál es la dinámica del canal? Yo creo que si me echas un poquito de buen refil. Te enseñé este cartel. Es que no me lo has enseñado técnicamente. ¿Ya viste qué dice? Las mejores pláticas comienzan con un café. Bien, sabes leer. Sí, y me costó, ¿eh? Pero, chica, chica, ahí todavía no termina. Pero las conversaciones se ponen mejores con mezcal. Entonces, la idea de esta sección es tomar café y sentarnos a platicar, pero el mezcal es el que abre la conversación. Que nos pongamos deep, chica, es el momento del piquete. Leve, leve, leve. Ponle piquete. Que pique. A ver, dime si más o menos estás. Ahí está balanceado, ¿no? Sí, pero esto es algo que nunca has probado. No, he probado el Irish Coffee que es café con whisky. Con whisky, claro. Y el carajillo, pero esto no. Exacto, el carajillo, esto es algo, esto es un canijillo. ¿Canijillo? Sí, como car, care, carecito. Espérate, tienes que oficializar el nombre de esta bebida. ¿Canijillo? ¿Canijillo? Carajillo, perdón, tenía que decirlo. Güey, ese güey es un genio. Carajillo nunca nadie lo ha dicho. Güey, es un genio. Es oficial. Carajillo. Carajillo. Pero va, primero, le tienes que dar un buen trago y saborearlo. Ok. Está mentalizado, ya ves listo, preparado. Salud, car. Carajillo. Salud. Está rico, güey. Está rico. Como que sientes que van juntos, güey. Sí, van juntos. O sea, porque el Irish Coffee es médico, güey. ¿Te lo juras? te lo juro. Te lo juro. ¿Te lo juro? Güey, aunque van juntos, güey. Sí, güey, haz un patente de esto. Debería, el carajillo. El carajillo. Patrocínenos café y mezcal para los carajillos. Bueno, al tema al que quiero irme ahora es a las redes sociales. Tú me has enseñado la importancia de crecerlas, de colaborar, de cambiarte plataformas. Ayer y hoy me estás convenciendo de meterme en TikTok a pesar de los pesares, que no hay ningún pesar más que mi propia pereza. Te toque luego la angustia. Cierto. Entonces, he seguido tus consejos, le he echado ganas, me ha ido muy chido. Te agradezco, siempre te agradezco pública o privadamente con todo el mundo, pero a lo que voy es que el día de hoy quiero hablar un poquito de algo más negativo. Ok, échalo. Ahí te va. Un día, nos fuimos una semana, hicimos un episodio justo de Oaxaca, le echamos muchísimas ganas e intentamos hacer como un travel show para YouTube. Sabíamos que era un lenguaje que YouTube no iba a digerir también y güey, de repente yo iba caminando y decía güey, ¿por qué estoy triste? ¿Qué es esto que está detrás de mi cerebro? Y fue el simple hecho de que el video no fue como lo esperaba. Después lo aprendí, lo solucioné, lo mentalicé y lo dejé ir y es algo que ya no me afecta. Correcto. Pero también creo que hay mucha gente preocupada, güey. Llegaron unos fotógrafos en Guatemala y me dijeron, yo no voy a poder colaborar con marcas ni con personas hasta que tenga más seguidores. Y dije, no, o sea, no hay que desarrollar seguidores, hay que desarrollar un talento. Un talento, sí. Pero, ¿qué opinas de eso? O sea, ¿te preocupan a ti, güey, que las fotos no tengan tantos likes, tantos views, tantos retweets, tanto ta, 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 ta? ¿Es algo que te da el sueño? Como el café. Tú y yo están llegando a un punto que es muy distinto al que era antes. Siento que cuando tú y yo las empezamos a usar, las redes eran un poquito como la voz del underdog. Tienes a todos estos medios que han controlado la mayoría del entretenimiento por años y de repente llegan a las redes sociales y le empiezan a dar voces a gente que nunca tenía una voz. Independiente, totalmente. Y todo es muy orgánico y muy auténtico. Eventualmente creo que se sobresaturan, se estabilizan. Hoy las redes están a la par de cualquier otro medio. O sea, de Hollywood, de la tele. Siento que tú no puedes medir lo que te gusta o no te gusta conforme a cómo le vaya. Es un reto para mí y para toda la gente que está en redes el balance entre hacer lo que funciona y hacer lo que te gusta. Es un punto medio, ¿no? Es un punto medio. A veces creo que podría parecer como que los likes son como aprobación de la gente. Por ejemplo, yo una vez subí una foto muy chida que le eché muchas ganas y le fue muy mal. Muy mal. Y dije, güey, ¿estás no fotos feas? No. Es que con el tiempo tú te vas afinando y vas sabiendo muy bien qué quieres y qué te gusta más y qué te gusta menos. Lo cual significa que cada vez le hablas a un nicho de gente más pequeño. ¿Sí me explico? Totalmente. me pasaba a mí con los sketches. Hacía un sketch de comedia bastante general y se iba al cielo millones, 2 millones de likes, 10 millones de views y de repente hacía uno con una comedia un poquito más diferente, más producida, con chistes un poquito más inteligentes y complicados y no le iba tan bien. Y obviamente de primer instante dices, güey, ¿qué está pasando? De verdad le metí muchas ganas a esto para que le fuera bien. Pero ahí, yendo de regreso a lo que te dije antes, tenemos que entender que no podemos estar buscando el resultado. Voy a hacer este video porque me encanta, porque amo esta comedia, porque producir esto me da vida. Entonces, no te voy a mentir, o sea, creo que todos pasamos por un momento que dices, híjole, chale, a este video no le fue tan bien, a este video no le fue tan mal. Pero pues hay que entender que todo es un test y poco a poco vas a ir logrando lo que tú quieres. Si tú dices, güey, yo quiero hacer puro travel vlog de ese estilo, pues con un video, ¿tú crees? ¿tú crees que vas a tener los resultados? Es como una gimnasia un día. Yo también creo que quizás la plataforma no es la indicada. Estoy en desacuerdo. Wow. Güey, hay videos de matemáticas con millones de views. Esto es la razón. Hay videos de cómo hacer una corbata con 20 millones de views. igual le debemos de dar más duro por ahí. O sea, si yo ahorita empiezo a hacer gaming y yo subo un video de gaming, no le voy a ver bien. Si dos años subo solamente eso, sí, claro, porque mi audiencia va a decir, ¿qué onda? ¿qué onda? Yo no veo estas cosas. Pero déjame decirte algo. O sea, sí es algo que ya habíamos intentado. O sea, simplemente lo intentamos hacer mucho más serio. Y a lo que voy es que también tienes que entender el lenguaje de la plataforma. Y de tu audiencia. Cierto, cierto, cierto. Tengo una pregunta muy seria para ti. Ok. ¿Qué pasó con el dinero de Love Army? En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. No es cierto. Por otro lado, hablamos de las redes sociales. En las redes sociales hay algo que cada vez crece más, como un cáncer que no se muere. Y es el hate. Sí. Ahí te va. Yo te he visto combatir el hate como es de Love Army, ¿no? Que era algo que te empezaron, que te intentaron vender ahí, algo meter, algo medio sucio, que era totalmente mentira. Y de repente lo agarraste como comedia, güey. Le diste la vuelta. Y es algo que hoy en día sigues grabando tus sketches. Wey, ¿dónde está el dinero de Love Army? ¿Dónde está? Pero ese es un ejemplo de muchos que hay. Sí. La semana pasada me llevé a mis mejores amigos, tú los conociste. Nos vimos en el aeropuerto, de hecho. Sí, a Nueva York. Entonces grabé varios episodios. Un amigo se la persinó, ¿no? Justo él. No tenía una visa. Justo él. Saludos, Arnau. Saludos, Arnau. Subí varios episodios que hice con él, con Topo, con Rodo, con mis mejores amigos, con el buen Memin. Y Arnau se clavó mucho en el hate, güey. Se metió en los comentarios, me mandaba capturas de pantalla de hate. Y me decía, güey, ¿por qué dicen eso? Si lo hicimos con la mejor intención. De intención. Y ¿sabes qué le dije? Mientras él está hablando mal de ti, güey, tú estás viajando con tus compas en Nueva York, güey. Y pasándolo chido. Pero tú, ¿cómo lo combates? ¿Cómo lo haces para que no te afecte personalmente? Siento que hay de hate a hate, ¿no? O sea, algo es un hate de güey, no eres chistoso, algo es un hate, te robaste el dinero de los damnificados, ¿no? Pero yo siempre he dicho que hay que tomar la opinión de quien venga. Entonces, yo subo un video y tú me escribes algo, lo tomo por completo, güey. O mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis mejores amigos, la gente que me conoce, me dice, oye, creo que esto no estuvo bien, creo que aquí lo fallaste. Es importante tomarlo. Es súper importante escuchar. Y más es una crítica constructiva. Que alguien te tire hate, tenemos que entender que es una persona que está tomando tiempo de su vida para criticar tu vida. Eso es muy triste. Es muy triste. Claro, ¿qué dice de su vida? Y ¿sabes qué tengo yo con la gente que tira hate? Empatía, güey. Pero eso es uno. Dos, pasa este escándalo y gente que no me conoce empieza a hablar de este tema. O sea, no mis seguidores, gente que no ha visto mis videos, gente que no tiene idea, gente que ve o que lee revistas tradicionales. hubo momentos que se dice, híjole, quiero responder, quiero hacer ta, ta, ta. Pero la verdad es que te tienes que acordar que lo que estás haciendo no es por ellos y no es para ellos. Entonces, si tú tomas tu energía y tu tiempo para responder esas cosas, estás perdiendo. Cambias completamente tu energía y el motivo por el cual creas contenido. cualquier tipo de creador recibe hate. Entonces, enfócate en ti, enfócate en lo que tú hagas y al final si funciona, úsalo a tu beneficio. Mis seguidores sabían desde el principio que esto de las revistas era una locura y eventualmente se convirtió tanto en una en una ola que dices, güey, mejor lo usamos, ¿no? Penúltima pregunta tiene dos lados la pregunta. Ok. Tú no estudias una carrera. No. ¿Es algo que te arrepientes no haber hecho? No. ¿Te han pedido título en alguna de tus chambas? No. ¿Tus papás te han dicho algo? Un poquito. En su momento, pero llevan tres años sin decirme nada. ¿En un mundo paralelo qué estaría haciendo con Pablo Martín y Zurita Arellano del Punce del León de Ruiz de la Villa del Villar? Probablemente esté a punto de graduarme del Ibero. Yo habría estudiado o marketing o arquitectura o ingeniería industrial, pero siento que hay una escuela que es la experiencia que es única y en ningún lado te la van a poder dar a menos de que la vivas. Cierto. Y tiene una palabra, a ver si me ayudas, es con E. ¿Enrique? Ese es tu segundo nombre. A ver, Carlos Enrique. A ver, pero ¿de qué trata? Dame contexto. Cuando aprendes de la experiencia. Es E. Ah, sí. E. Empírico. Empírico. Es empírico. Lo dije yo primero. Sí lo dijiste. Lo puedes ver en el video. Empírico, empírico. Creo que alguien te puede decir en un cuaderno oye, cuidado, cuando veas una roca no te vayas a tropezar. De eso a que no sepas nada y te tropieces y comas caca y te estampes en la cara, vas a aprender mucho más ahí que en una escuela. Ahora, ojo, si quieres ser un tipo, un doctor, un arquitecto, un ingeniero. Es la segunda parte de mi pregunta. Justo eso. O sea, no me gustaría que nuestros televidentes, nuestra bella audiencia diga, si Juan Pazurita llegó a donde está y no estudió, yo voy a hacer lo mismo. Y ahí te va. Creo que hay una gran responsabilidad la que tienes porque tú eres un caso único. Por ejemplo, yo no, o sea, si pudiera regresar el tiempo, yo cursaría mi carrera, aunque te puedo asegurar que, güey, yo perdí mucho tiempo en ella, pero muchas cosas que encontré la respuesta. Que sabes y que incorporas. fueron a través de esa carrera. Entonces, también tienes esa gran responsabilidad de que tú, o sea, sabías lo que querías, güey. Yo creo que si tienes una pasión que está ligada más al mundo del entretenimiento, quieres actuar, quieres escribir, quieres producir, quieres dirigir. Yo quiero escribir, güey. Tú quieres escribir. Por ejemplo, Care es... No, 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 esas no. Ah, ok. Esas no. O sea, a ver, ojo, eso no significa, a ver, tú tienes la oportunidad y naciste con la oportunidad de ir al Film School de Nueva York, pues hazlo, pero no toda la gente tiene esa oportunidad y lo que me encanta de hoy es que tú puedes crear tu propia oportunidad. O sea, yo crecí en redes y soy una persona distinta a la que empecé. No tenía este nivel de edición, no tenía este nivel de seguridad con la cámara, no tenía este nivel de ideas cuando empecé y creo que estamos acostumbrados a vivir en una sociedad donde primero te preparas y luego haces. Y en las redes, no. En las redes, mientras te preparas, haces. Entonces, todos tus borradores, si quieres ser un director, dirige un pequeño documental, ponlo en YouTube, ponlo en Instagram, ponlo donde quieras y poco a poco se te van a ir juntando las cosas. Eres cantante y no puedes ir a una escuela de canto, no te alcanza, tus papás no la pueden pagar. Agarra una cámara, tu celular, súbelo a YouTube. No tienes que convertirte, sino en el proceso te haces, en redes sociales. Ahora, ojo, si quieres ser arquitecto, ingeniero, doctor, financiero, es súper importante que estudies. O sea, entonces creo que depende más bien qué quieras hacer. Estamos en una época de oportunidad y de independencia que antes no existía. Mucha gente conoce al Juanpa de redes sociales y yo he tenido la oportunidad de conocer al Juanpa que está detrás. Y algo que me saca muchísimo de onda es que tú no consumes mucho contenido, güey. Eres probablemente las personas que conozco, creadores, que no consumen tanto, güey. Yo una vez te pregunté por qué no. O sea, siento que cuando tienes muy claro qué quieres, estás gozando tanto crear, que no quieres consumir. Que no quieres consumir, pero, ojo, esto no significa que nada más creo, creo, creo. No, no, no. Creo que todas las personas tienen su manera de tomarse un break, de relajarse, de consumir cosas. Pero qué importante es también verlo así, güey. O sea, si pasas mucho tiempo consumiendo, es tiempo que también podrías crear, güey. Entonces es bueno consumir, pero que no llegue al punto en el que te deje de crear. No está mal ver contenido si quieres un poco de inspiración, si quieres un poco de dirección. Es súper válido, pero creo que si quieres crear, si te quieres dedicar a esto, pues deberías pasar más tiempo creando que consumiendo. Y ahora sí, ya, la última pregunta. Y esto es un poquito más, hemos hablado de muchos temas bastante positivos, pero me gustaría que fueras The Darkness. The Dark Side. The Dark Side of the Moon. Entonces, esta última pregunta quiero que nos digas cómo has salido de los momentos más difíciles. Creo que muchas cosas pueden cambiar dependiendo cómo las abordes. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo y un poco tonto, pero si está lloviendo, alguien se puede poner de malas y puede agarrar un paraguas y le puede agarrar una en el día y otra persona puede bailar en la lluvia. Entonces, si algo malo te pasa, los pensamientos que puedes tener van a definir el cómo lo abordes. Si dices, güey, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Tal vez lo merezco? Claro. ¿Te hice mal? Pero tú dame un ejemplo tuyo. ¿Por qué a mí? Sí entiendo esta idea de que no puedes controlar lo que te rodea, pero sí puedes controlar lo que traes adentro. Exactamente. Creo que es súper importante no guardarte nada nunca. Sí es importante externarlo todo. Externarlo y expresarlo. Me siento así por esto. No me siento... Y ya. Lo sacas y ya está fuera de tu sistema porque si no se queda aquí, siento yo. Te lo juro, algo tan sencillo a tengo un problema a tengo un reto, o sea, cambiar ese lenguaje cambia la manera en que abordas una cosa, güey. Güey, me encantas. Güey, tengo un problema automáticamente es un... O sea, te acabas de dar un balazo al pie, güey. ¿Cómo quieres tener un pensamiento positivo si ya lo denominaste como un problema? No, es un reto y los retos te ponen a prueba. Es más grande. A ver, ¿qué más me gusta? ¿Qué más pudiera ser? Oye, te puedo hacer una pregunta a ti. Hazme una pregunta a mí. ¿Tú cómo te has sentido después de haber abandonado la vida de oficinista y llevar tres, cuatro años en esto? Es una pregunta muy cañona porque siempre que me preguntan, güey, ¿cómo le diste para renunciar? Yo digo, güey, cero fue mi mérito. O sea, tuviste que ver tú en gran parte, tuvo que ver en gran parte el apoyo de mis papás, tuvo en gran parte el accidente que tuve en Japón que me hizo pensar muchísimo. Entonces, es algo que yo no me puedo acreditar. Tú sembraste una semilla, güey, que luego vi clorecer, 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 cloro, clorecer y sacar sus frutitas, ¿no? Entonces, estoy muy contento, estoy súper contento, pero tengo ahora ya como una que seguir aprendiendo. O sea, ya es una responsabilidad. Sí. Como que le eché ganas, me fue chido, la vida fue chida conmigo, me presentó a personas muy chidas, me acercó, viajé, conocí, con mí, ¿sabes? Now what? Pero ya no quiero que sea solo para mí, güey, quiero ser un poquito más, güey, quiero ser un mejor creador, quiero ser un mejor artista. Y creo que definitivamente mudándome a otro país donde todo sea diferente, donde todos sean retos, donde todos sean adversidades, donde todo sea aprender un nuevo idioma, una nueva cultura con diferente comida, es lo que sigue para mí. O sea, porque it's not stopping. Nada se detiene. Y si te detienes, ahí es cuando empiezas a morir. Sí, como un tiburón. ¿Cierto? O como el planeta Tierra. Si no se moviera, al lado del sol, no morir. Es muy verídico. ¿Qué es mi querido Jumps? ¿Por qué no? En el final. Órale. Echemos un smash. Órale. ¿Y lo documentamos? ¿Lo podemos documentar? Qué horrible. Jumps, muchas gracias, en verdad, por venir. Yo sé que estás muy ocupado. O sea, si algo te puedo agradecer. No, no, es tu tiempo, mi hermanito. Y digo, Tommy está también, él es un amigo chido. No, de qué. Muchas gracias, en verdad, por venir. Me la pasé muy chido, gracias por... Yo creo que eres la persona que más ha salido en este canal. ¿Sí? Sin duda. Qué chido, güey. Al contrario, me da mucho gusto poder estar en tu canal, que podamos tener estas conversaciones que no se pueden tener con cualquier persona, que la gente las pueda escuchar y que como tú dices, que esto le deje a alguien algo chido y que, pues, le sirva. Y que sean felices. Que sean felices, brother. Nos vemos a la próxima. ¡Chao, perros! Vamos a esperar a que pase la moto, estamos aquí sobre el periférico. Salud, ciudad de México. Salud, CDMX.